¡SUSCRIBETE! 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 ¡S��去ro! Moreno, ven a mi lado, ven pa' ficar pegado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, loira, ven pa' danzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza, futuro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza, futuro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza, futuro No te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza, futuro Balanza, pioma, locura Moreno, ven a mi lado, ven pa' ficar pegado Quero ver mexer, futuro Balanza, que é uma loucura Moreno, ven a mi lado, ninguém vai ficar pegado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Se llama Moreno, loira, ven pa' danzar, futuro Hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza, futuro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza, futuro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza, futuro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Tan fraco duro